Hola que tal amigos y coleccionistas, tengan el mejor de los días, no importa si esta transmisión la ven en la mañana, en la tarde o en la noche, solamente quiero que tengan el mejor de los días. Y bueno, aquí estoy cumpliendo, es el agradecimiento a los 100 suscriptores y bueno, dije que iba a regalar el set de Fast and Furious y así lo voy a hacer, ya he sacado los nombres y los voy a nombrar y pues si lo escuchan es porque se apuntaron y si no, pues es simple, no se apuntaron. Bueno, vamos a darle y aquí tengo las hojas con los nombres, como quiera los voy a mencionar, solamente para dar fe de la legalidad del concurso y más nada. Ok, vamos empezando con En la otra página es Frizz Flame, Diego Rivera, Muy21, Rodrigo Leonor, Ángel Almeida, Gojin Toys, Edgar Dykaz Garage 2.0, MV2, Wheels of Road, Johnny, KR3, Daniel Espíndola, A Morales B, Y BW Chase, Coleccionando con Nergat López, Dulce Appearance, RCKN Modern, Gustavo 86, The King, Número 1 Reyes, Carlos Renato Yagico, Valdos Daniel, Oswald Conejo, Giancarlo, Aventura a Escala, Cazador de Velocidad, Águila, Dimas Dimas, Austin Wilfredo, Ariel Herrera Álvarez, Rafael González, David López, Armando Silva, Custom Guatemala, Serafín Reyes, Paulina Payán y Iván Valenzuela. Bueno, aquí están, vamos a pasarle un tijeretazo y vamos a irlos doblando. Ténganme paciencia. Voy a cortar unos rápidamente y después voy los metiendo. Ahí está la super tómbola. También quiero pedir una disculpa por no haberlo hecho antes, pero cuestiones laborales. A veces es un poco difícil, pero bueno, aquí estamos. Vamos a ir metiendo a Cazador de Velocidad, Águila. Como quiera, voy a meter todos y solamente voy a sacar diez y bueno, de ahí el que quede al último. Digamos diez, nueve, ocho, la, la, la. Y el primero, pues ese va a ser el que gane. Fausto Wilfredo, vámonos. Dimas Dimas. Ariel Herrera Álvarez. Rafael González. David López. David López. Armando Silva. Custom Guatemala. Serafín Reyes. Paulina Payán. Iván Valenzuela. Vamos con la otra rápidamente. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible para que no se haga tan largo el video y tedioso. Y recuerden que lo voy a estar mandando a cualquier parte del mundo. No importa donde estés. Vamos con H.Doluches. Vamos con H.Doluches. Si no recuerdo, mal recuerdo, es de España. Erzicar en Moro. Dulce Appearance. O como se diga. Dulce Appearance. O como se diga. Dulce Appearance. Destino Appearance. Kurt Eendoluches. F.Doluches. Gustavo 86. Dequín Reyes. H.Doluches. Yalguico o Chachico, perdón si no pronuncio bien, Valdos Daniel, y Oswald Conejo, ya estás adentro, y Aventuras a escala, quien sabe quien sea, pero bueno, vamos a meterlo, y mi buen amigo Giancarlo, esta es la otra página, ya nada más queda esta página y la otra, a ver si lo tomo más rápido posible, porque tampoco tengo mucha memoria en mi teléfono, no quiero que se vaya a cortar, ahí está, vamos a hacer, Freeze Flame, Muy 21, Diego Rivera, y no precisamente el esposo de Frida, Mito Cayo, Rodrigo Leonor, Ángela Almeida, Gojin Toys, Eder Diecast Garaje 2.0, MB2 Wheels Offroad, MB2 Wheels Offroad, Daniel Espíndola, Daniel Espíndola, y A Morales P, ya es la O, falta nada más una más, y, haremos los papelitos rápidamente, rápidos, rápidos, rápido. Vámonos, recio con Charlie Wills, Miguel Mireles, Mark Lugo, y Jesús Rafael Estrella, Guido Abrán, y Verotonin, que es, si no mal recuerdo, es de España, igual que mi buen amigo Fanatics Toys. Bueno, ya son todos los papeles, voy a sacar 10, y el último, pues ya saben, es el ganón. Ok, en el manual les voy a leer, es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y ahí viene el ganador, y es Cazador de Velocidad Águila, por favor déjame un mensaje, aquí, aquí mismo, en este video, y nos comunicamos vía WhatsApp o como sea, y felicidades. Gracias. 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 Gracias.